9.3 de la mañana, querida Carla Alegría, estamos de vuelta aquí en nuestro programa Al Despertar con una tremenda recomendación. Sí, porque si usted quiere viajar, y de hecho estos domingos van a Constitución, a la Perla del Maule, puede hacer Open Tour, participar con diferentes personas con HB Rutas. Y si no, si necesita ir al aeropuerto, si necesita ir a algún concierto y estar seguro, tanto para volver a casa como para llevar las maletas, hágalo con HB Rutas. Eso, HB Rutas, usted sabe, Transfer HB Rutas en Instagram, más 569, 8250, sí está bien, 8093, dudé, dudé, y www.hbrutas.com, allá pueden encontrar toda la información, planifique con tiempo su viaje, y por supuesto, viaje seguro, con los que saben, de trasladar de personas, esto es HB Rutas. Está rico el día de hoy para viajar, porque está como fresquito, ojalá se mantenga. Sí, quizás se ponga más coloroso sin faltar. Pero, ¿te gusta que salga el sol temprano, o que durante el día como que más o menos? No sea, yo prefiero que el día se defina de tempranito. En octubre no se sabe mucho, ahora en noviembre el clima, como que está más presente el sol. Hay que preguntarle a todo el proceso de coordinación que se está llevando a cabo el día de hoy, porque nos habían visitado anteriormente, pero nos estamos acercando a la fecha y queremos saber más detalles, ¿cierto? Sí, pues, porque hay una tremenda actividad para las personas mayores, que se realiza, lo tengo por acá, del 8 al 10 de noviembre, así que vamos a preguntar de todos los detalles, ¿cierto? A nuestro invitado, que es el coordinador, ¿cierto? De este tremendo encuentro nacional de personas mayores, don Ibar Huerta. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa, que es muy escuchado, muy participativo, alegre a la mañana. Y muy agradecido de que nos puedan invitar para que podamos conversar acerca de este proceso que estamos viviendo, las personas mayores, para poder acoger una buena cantidad de personas que vienen desde Arica a Punta Arena a encontrarse con nosotros acá en la ciudad. Oye, es de tremenda actividad. También me imagino que es un tremendo esfuerzo de coordinación para poder... Porque son varias actividades, me acuerdo yo, nos contaban, ¿cierto? Todo el detalle de las actividades que van a tener todos estos días. Y me imagino que ustedes, como coordinadores, tienen esa pega de poder llevarlo de la mejor manera. Y las personas mayores, de por sí, siempre la organización es, pero, al pie de la letra. O sea, la puntualidad, la organización. Generalmente lo hemos podido ver así. ¿Cómo les ha ido con todo esto? Porque ya queda poco. Estamos cerca del mes. Sí, mira, tenemos un equipo, una mesa central, podríamos decir, de coordinación, encabezada por el señor obispo, la señora Judith, el don Rodrigo Arrera, los encargados de las otras pastorares, pastoral de la salud, pastoral de los migrantes, temporeras. Y nosotros, como personas mayores, también estamos en esa mesa central. Y, por otro lado, tenemos también una mesa de coordinación de las personas mayores, que la constituyen ahí, don Miguel Ugaz, de la Unión Comunal, la señora Donitina Chacón, de Codizam, que ella es dirigente, la diosesana de las personas mayores, pero a la vez nos representa a nivel nacional. Don Juan Díaz, que es una persona mayor, que tiene mucha experiencia en organización de personas mayores. Nuestra querida religiosa Ana María Arias, que en este momento está por llegar de regreso. Ella es española y está de regreso por acá. Entonces, tenemos distintas áreas, podríamos decir, para coordinarnos. Los días lunes nos estamos reuniendo con los monitores que van a tener protagonismo en la fiesta del espíritu, que se va a realizar el día domingo. Y, bueno, podemos ir entrando en detalle en qué va a consistir cada una de esas actividades. Sí, porque este fin de semana, Ibar, esto en noviembre es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, exactamente. Y, a nivel nacional, las agrupaciones de personas mayores ligadas a las diócesis, tenemos que decirlo, digamos, de personas mayores cristianas y que también tienen su protagonismo en la vida social a través de las uniones comunales, ellos están desde marzo, abril, organizándose y reuniendo los recursos para poder llegar acá. Hay un logro bastante significativo de que ellos están costeando los pasajes y las estadías acá. Y nosotros le vamos a hacer algunos cariñitos, algunos breaks, lo estamos organizando junto con la Escuela San Miguel, lo estamos organizando con una persona que nos va a dar ese servicio cuando nos reunamos alrededor de 800 y tantas personas mayores. ¿800? Y Linares se está preparando para eso, ¿no? Y sí, mira, hay uno de los encargados del equipo que está haciendo las gestiones para que los hoteles, las pensiones, las residenciales, les hagan una atención preferencial a las personas y hay delegaciones que tienen hecha su reserva. Claro, como para estar en algún hostel, en algún hotel, a ETO, Arica, Punta Arena, en otro, ¿cierto? Para que alcance, pero que es una cantidad importante de visitantes. Ayer, sin ir más lejos, se contactaron con nosotros unos dirigentes nacionales. Son 10 personas que pertenecen al CODI-SAM, Consejo Superior de Dirigentes Sociales. Ellos vienen a participar también de este encuentro, así que les tenemos que conseguir por ahí algún hotel, alguna residencial. Y si alguien tiene por ahí una atención para los dirigentes de las personas mayores, llámenos al canal y encantados iríamos donde ellos, en la medida que nos hagan una atención especial. Bien. ¿Ibar, siempre de Linares? Yo soy atacameño. Nací en una estación minera por allá cerca de Vallenar. Después nos vinimos un poquito más al sur y llegamos a Illapel. Mi papá empezó a trabajar en la Empresa Nacional de Minería y por ahí, por el año 84, yo hice una especialización en pastoral, en formación de agentes pastorales para el desarrollo local y me contrataron para venir aquí a ir gestando comunidades de trabajadores artesanos, hombres y mujeres, desde Rancagua hasta Los Ángeles. ¿Y es de ahí? Trabajaba en eso y después me vine a trabajar aquí a... ¿Y desde ahí? ¿Linarense de corazón? Y bueno, ya tengo cuarenta y tantos años, así que ya la sangre roja de los linarenses corre por mis penas. Claro que sí. Enamora a Linareo, ¿no? ¿Es la ciudad encantadora realmente? Sí, yo estoy encantado con mi señora y con los hijos y con los nietos que nos han regalado la vida. No, ella es de Aguita, ella es de Valle del Chuapa. Tenemos una hija nomás de por acá, de acá de... Linarense. Claro, Linarense. Para tener arraigo, familiar. Exactamente. Bueno, y como diácono, ¿cómo fue que la familia también se incorporó a este deseo de Ibar de pertenecer de esta manera a la Iglesia Católica? Mira, yo siento que el Señor Dios nuestro nos va tocando a cada uno de nosotros. A ustedes también lo están tocando en este momento, porque están conversando conmigo, obviamente. Cuando hablan de las experiencias de los jóvenes en grupos juveniles y hablan de manera negativa, yo soy un defensor de los grupos juveniles, de las experiencias de jóvenes en la Iglesia, porque a mi esposa la conocí en un grupo juvenil allá por el año 75. Se llama María Elena, un saludo para ti, cariño, que estás un poquito afectada de la salud. Y de ahí para arriba comenzamos a avanzar, digamos, en la experiencia comunitaria de jóvenes, para posteriormente tener una experiencia de comunidad juvenil. Los grupos juveniles son de 30 a 35 jóvenes, las comunidades juveniles 12, 14. Y después vivimos unas experiencias muy hermosas que se llaman Cursillo de Cristiandad. Así no es más lejos, hoy día comienza una experiencia de Cursillo de Cristiandad para alrededor de 20 adultos que van a vivir en un puerto con Cristo, que nosotros lo vivimos allá por el año 76 y 78. ¿A dónde van los cursillistas a realizar la Constitución? Ahora se reúnen en Ramones. Ah, en Ramones. En Ramones. La semana siguiente, dos semanas más, se reúnen acá en Chacagüín y también en Constitución. Chacagüín siempre alberga ese tipo de actividades. Sí, es la casa de ejercicio, Chacagüín, una casa de ejercicio justamente para que vayan las personas a acercarse y encontrarse con Cristo, obviamente. Bueno, y de ahí nosotros fuimos viviendo esta experiencia cristiana y participando en la iglesia. Cuando llegamos por acá, a mí me enviaron a trabajar, digamos, a la parroquia San Antonio de Padua con el padre Waldo Alfaro en aquel entonces y ahí iba teniendo mi proceso de formación. El Waldo Alfaro me dijo, tiene dedos para el piano usted, mi amigo, y me pidió que empezara a prepararme una formación más intensa y durante 10 años estuve preparándome y el año 2004, por el favor de Dios, recibí de parte del señor obispo la imposición de la mano como diácono. ¿Ya cumplió 20 años? El 7 de agosto cumplí 20 años de diácono permanente. Harto tiempo. Sí, sí. Y tenemos muchas funciones específicas nosotros. Nosotros estamos encargados de bautizar, de consagrar matrimonio, de bendecir a los niños, de celebrar exequia cuando hay algún funeral, etc. de celebrar alguna actividad, por ejemplo, bendición de vehículos, cuando llegan vehículos al cuerpo de bomberos, a carabineros. Hay una gama de actividades en la parte litúrgica, pero también como diácono permanente estamos encargados de preocuparnos de la mesa de los pobres. De hecho, gracias a Dios estoy trabajando en el obispado y estamos trabajando con 10 comedores parroquiales. Entonces, esa es una de las funciones que tenemos nosotros como diácono de preocuparnos de asistir a los mal necesitados. Bueno, siempre ha estado de alguna forma contenido por la Iglesia Católica. El camino de su vida de alguna forma siempre estuvo muy conectado con su creencia. Y pensó en algún momento sí terminar, o no terminar, pero de alguna forma dar esta vuelta de pertenecer a la Iglesia ya como diácono, que es un proceso, me imagino, lindo, un proceso que tiene que también ser muy bien pensado. Porque yo conozco personas muy cercanas que también en algún momento en el presidente decidió no dar ese paso. Entonces, me imagino que también debe ser un proceso en el cual las personas tienen que vivir. Me imagino que para usted también tiene que haber sido un proceso... Sí, mira, como con María Elena, con mi esposa, nosotros los diáconos vamos acompañados de nuestras esposas. Ellas son las que nos contienen a nosotros y nos apoyan en nuestro servicio. Entonces, yo los fines de semana, por ejemplo, para mí son como un día de trabajo porque tengo que ir a celebrar liturgia a Guadantú, a Maica, a Las Toscas, de repente voy a otras comunidades donde no hay sacerdotes. Ustedes saben que hay una crisis de sacerdotes. Entonces, nos piden a los diáconos que podamos acompañarles a ellos. Entonces, nos lleva a la corriente. Ya estamos, digamos, así como decíamos que llevamos la sangre del inarense por nuestras venas, también llevamos la sangre de los cristianos en las venas y estamos al servicio de la iglesia. Y justamente en este Encuentro Nacional de Personas Mayores tenemos esa función. Sí, hablemos sobre eso. Este Encuentro Nacional se realiza todos los años, cada cierto tiempo. ¿Cómo eligen la ciudad? Mira, haciendo un poco de historia, se realizaban festivales nacionales de personas mayores. Y los festivales tenían una connotación competitiva. Participaban las 30 diócesis y salían tres contentos. Uno salía contento porque sacó el tercer lugar, el otro salía más o menos contento porque sacó el segundo lugar, y el otro salía re contento porque sacó el primer lugar. Para el otro 27 delegados salían con la cara larga. Entonces, a alguien se le ocurrió dejar de tener una actividad competitiva, sino que fuese una actividad participativa. Y surgieron los encuentros nacionales. Se llama la fiesta del encuentro de las personas mayores. Y la idea es que nos encontremos, nos alegremos, y podamos saber que tenemos 70, yo tengo 70 años, entonces hay otro que tiene 75, otro 68, 65. Entonces, vamos compartiendo nuestras esperanzas, nuestras alegrías, la alegría de ser papás y abuelos. También compartimos nuestras tristezas, de repente que nos quedamos solos, hay algunas personas que están viudas. Hay otros que tienen el nido vacío, tú sabes, ¿no? Que uno se va casando, yo tengo tres hijos, y están fuera de la casa, tenemos seis nietos, vivimos con uno, entonces se van quedando los nidos vacíos. Dentro de la fiesta del encuentro, vamos a hablar precisamente, va a venir una persona experta en psicología, y nos va a hablar sobre la soledad de las personas mayores. Cómo sufrimos con la soledad. Y nos va a dar algunos tips, creo que se dice, ¿no? De cómo podemos abordar esas soledades. Y en las comunidades de personas mayores, obviamente, ahí nosotros paliamos nuestras soledades. Yo soy diabético, y de repente estamos en alguna jornada, y me olvidé de traer la metformina del mediodía. Entonces, ¿quién tiene metformina? Ya, ¡pah! Levantan, salen como ustedes. O sea, no tengo de mil, tengo de ocho cincuenta. Entonces, compartimos hasta los medicamentos. Entonces, eso, y nos alegramos mucho, digamos. Tengo la gracia de tocar la guitarra, sigue por ahí en las reuniones. Se hace corto, yo creo que tres días. Sí, yo creo que sí. Se hace corto para tener toda la oportunidad de conversar con todos de Arica Punta Arena. Pero está muy de la mano con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, incluso para los que no son cristianos. Dice espiritualidad, que es importante. Salud física, salud nutricional, pero también la salud social. El comunicarse con otros, ya que van a hablar sobre la soledad, el adulto mayor, la gerontología, sobre todo que el día de hoy es el Día Mundial de la Salud Mundial. Pero también abordando que la comunidad estamos envejeciendo más. Algunos tienen hijos, otros deciden no tener. Entonces, la población se vuelve más mayor. Y a partir de los 60, 65, hay un número importante de vecinos que a lo mejor el día de hoy no está viendo. Y si usted está con ganas de compartir, 8, 9 y 10 de noviembre, entonces, hasta este encuentro nacional, ¿cómo tienen que hacerlo las personas que no participan de la Iglesia Católica o no participan de ningún grupo adulto mayor, en caso de que no esté viendo esta mañana, y le interesa participar de este evento? Nuestras actividades son en espacios abiertos y nosotros tenemos que hacer, tenemos una estadística, digamos, tenemos 800 personas aproximadamente, un poquito más de 800 personas inscritas. Y para esa persona le tenemos algunos insumos que ellos van a recibir. Un bolso, un libro de oraciones, un calendario, un rosario, y algunas otras cosas que tenemos que tenerla en el secreto para que se vayan. Para esas 800 personas inscritas. Ahora, claro, hay personas que lamentablemente no se lograron inscribir porque tenemos que encontrar los servicios de preec y todo eso, entonces esas otras personas que no están inscritas pueden participar. Vamos a hacer un pasacalle desde el Colegio San Miguel hasta la Iglesia Catedral. ¿Qué es el pasacalle? El pasacalle es una manera de poder mostrarnos a la ciudad, decir, mira, aquí estamos las personas mayores, no estamos postrados en nuestras casas, hay personas que están postradas en sus casas, pero nosotros estamos activos, tenemos nuestras motivaciones y vamos a hacer un pasacalle muy bonito, con globos, con carteles, ahí tenemos encuentros intergeneracionales, hay un grupo de jóvenes, se llama Tumbe Linares, que ellos nos han acompañado desde el año pasado, son unos jóvenes que hacen danza afro-nortina, algo así, y ellos nos van a acompañar en el pasacalle. Entonces hay un encuentro intergeneracional, creo que hay un colegio que nos ha ofrecido a sus alumnos para ir a hacer algo de danza ahí en el colegio. Hay agrupaciones de personas mayores que tienen grupos folclóricos, entonces hay un grupo folclórico que va a abrir el encuentro, ¿cómo se llama ese grupo de personas mayores? Grupo Remembranza de la parroquia Jesús Obrero. Ellos van a abrir el tema, ¿no? ¿En el colegio? En el colegio San Miguel. O sea, tienen una actividad de inicio, después caminan hacia la catedral y ahí tendrán... Y ahí vamos a venir con los tambores, los gróbulos... Y ahí puede participar cualquier persona. Todo el mundo, todo el mundo. No necesariamente, claro, tiene que ser una persona mayor, o no necesariamente esté inscrita en la actividad. O sea, podemos acercarnos, ¿cierto?, y ser parte de esa gente. Por supuesto. Hemos hecho esa actividad. O sea, el año pasado le llamamos a esa actividad la marcha de los quitasoles. Entonces, las personas mayores adornaron sus paraguas con cintas de color y todo eso, y caminamos desde la sede de la Unión Comunal hasta este lugar de la Plaza de Amas, hasta la Iglesia Catedral, ¿ya? Y con canto y todo eso, y la gente... Mirá, o sea, ¿qué está pasando aquí? Esta protesta tan diferente que está sucediendo. Y habían estudiantes que se sumaban a la marcha, y tú sabes que la juventud tiene mucha fuerza, digamos, ¿no? Y participaba de nuestra alegría. Y queremos visibilizarnos ante la sociedad, ¿no? Que de repente el día lunes, martes, ustedes nos llamen para que podamos hacer una evaluación del tema, hermano, ¿cierto? Y nos digan, realmente, las personas mayores las llevan en materia de organización. Hay organizaciones que están emergiendo, las organizaciones de jóvenes, pero las personas mayores llegan 40, 50, 35 años participando en la organización. El caso de Juan Díaz, por ejemplo, es un hombre que durante toda su vida ha sido dirigente. Miguel Ugaz también, y bueno, no voy a nombrar más, porque si me voy a tirar las orejas de los demás, tú no me nombraste. Bien, pues entonces es una tremenda actividad que se va a vivir en Linares, ¿no es primera vez que se hace en Linares o sí? Segunda vez que se hace en Linares, el tercer encuentro, este es el décimo segundo encuentro, el tercer encuentro se hizo acá en Linares. Y estábamos organizándonos cuando empezó la pandemia, la pandemia nos cortó la cola. Ahora, ¿por qué estamos organizando este año nosotros? Porque la diócesis Linares, ustedes saben, cumple 100 años de vida, el centenario de la iglesia diosesana. Entonces, el señor obispo nos ha dicho, ¿qué van a hacer las distintas instancias de la iglesia para celebrar los 100 años de vida? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes los adultos mayores? Y ahí la hermana Ana María Arias dijo, monseñor, ¿y por qué no hacemos el encuentro nacional? Es encantado, se firma, dijo monseñor. Y aquí estamos trabajando en eso, digamos, con estrés y con esperanza de que las cosas nos van a reasustar. También que lo visibilice también. Sí, es que parte del proceso, ¿cierto? La logística no es fácil. Vamos a tener una celebración muy bonita el día domingo en la mañana, las 9 y media de la mañana, nos vamos a juntar en la plaza y vamos a tener, se llama Fiesta del Espíritu. Son 40 minutos de oración danzada, con expresión corporal, con danza circular. ¿A qué hora va a ser eso? De 9 y media a 10 y cuarto en la Plaza de Armas. Y eso ahí lo está dirigiendo Carmen Gloria, conocida en Linares como GOLA. Ella fue profesora de danza, entonces todos los lunes nos estamos reuniendo para ir preparando con monitores, todo eso. ¡Qué bien! Y esa actividad y todas estas que son como al aire libre, me imagino que siempre está la oportunidad para todas las personas que estén, que puedan acercarse y puedan participar también. Claro, y dentro de lo que es el encuentro intergeneracional, vamos a contar con tres payadores. Jaime Flores hace cabeza ahí y ellos nos van a, con su guitarra y sus instrumentos, nos van a dar un testimonio de cómo se evangelizaba en los tiempos de la colonia. Cómo se cantaba a lo divino. Al estilo trabador entonces. Claro, sí. De las raíces. Eran los diarios que estaban disponibles para la comunidad, porque no existía lo que tenemos el día de hoy. Qué emocionante y qué importante que hayan venido el día de hoy. ¿Lo acompañan hoy día a la entrevista, cierto? Sí, me acompaña. La vez anterior conversamos con uno de ustedes. Sí, con la señora Jenny Bolanco que está ahí también, por supuesto. Sí, y que van a participar, me imagino, de esta actividad. ¿Dónde nos queda un minuto? Y nos gustaría saber si la parrilla programática se encuentra en algún medio. Si está en la pastoral, si está impresa en algún lugar. En la página. Si es que los vecinos quieren acudir y revisarlo. En la página. Nos acompaña también Catalina Ortega, ella es trabajadora social, salió de CFT San Agustín, ¿verdad? Y está ya contratada por nosotros para que nos ayude, digamos, a hacer todos los contactos habidos y por adentro. ¿Cuál es la página donde aparece la actividad? La de la... De los disparos. Sí, el que está apareciendo entonces en... Ahí está, obispado de Linares.cl, ¿cierto? Cualquier duda pueden acercarse a los disparos. Ah, ya, cualquier duda entonces se pueden acercar a los disparos sin ningún problema. Ahí también está apareciendo un WhatsApp, ¿cierto? El contacto para que... Ese es el correo, ¿eh? Pastoral adulto mayor arroba obispado de Linares.cl. Así es. Ahí está. Yo veo puros códigos de barra nomás que tengo que cortar ahí. No, si a mí también me pasa, no se preocupen. Me tengo que acercar a veces para ver del monitor. Pero le agradecemos que haya venido el día de hoy, que nos haya contado cómo va la preparación. Y esperamos también que previo a los días que se genere, si es que les da tiempo, porque sabemos que la logística... O posterior, para que estén más tranquilos. También que nos vengan a contar. Vengan a contarnos. Muéstrenos imágenes con quienes conversan de Arica Punta Arena de esta linda fiesta que se va a vivir en Linares. Bueno, que ocurran cosas positivas en la zona. A ver si podemos ir en contra de ese mito del cura Somoza para hablar sobre la oportunidad que tiene Linares de crecer, de invertir, de acoger a otras personas de lo lindo que es Linares. Y también sus alrededores, me imagino que más de algunos se va a quedar otra semanita. Puedo llegar antes también para... Hay unas delegaciones que llegan dos días antes y llegamos y se van dos días después. Acá tenemos muchos lugares para recorrer. Y también tenemos productos que son maravillosos, que nacen acá en Linares como los productos Quiñes, que lo puede encontrar ahí a su derecha. Y por supuesto, lo invitamos a que pueda sacar el producto que usted quiera. También lo invitamos a que después de la pausa puedan acercarse también quien nos acompañe, porque Quiñe Naturales Sena, que es un tremendo emprendimiento que está acá en la ciudad de Linares, que nace acá y que se reparte ya en cuatro regiones, más de mil sucursales, almacenes de barrio, minimarkes, supermercado. Está repartido en muchos lugares, así que usted también puede encontrarlo acá en la tienda... Tú le dices, la fábrica de los chocolates. La fábrica de los chocolates. Mayfus 410. 180 productos disponibles solo en un lugar. Pero igual usted vaya a su local de barrio y exija cabritas Quiñes, exija maravillas Quiñes. ¿Qué dan todavía? ¿Y dónde están esas? No, yo se comieron. O vamos a hablar en pausa. ¿Qué pasó con las... Hay dos responsables que se las están comiendo. No, si hay más. Aquí somos parios. Aquí somos parios. Aquí trae las cámaras y otros también, entonces. Hay cámaras acá de tocas, así que vamos a investigar rapidito quién se llevó la... Usted vayas a la segura con Quiñes Snack. También queremos recordarle que hasta el 31 de diciembre puede participar de Cuentos Cortos. Por supuesto. Una oportunidad para que libere su mente y permita a la creatividad llegar a un cuento que no tiene límites literarios. Usted escriba... La línea de la narrativa del libro. Así es. Y gracias a la familia de Doctor José y Lix Toros ya tenemos un libro disponible con todos los ganadores de las versiones anteriores. Pero actualmente estamos en Cuentos Cortos Escolares y Adultos, cuarta y sexta versión en la cual usted puede participar. Y además, ganarse premio en el primero y segundo. Oye, son buenos los premios. Son buenos los premios y hasta el fin de año tiene que ir para escribir su Cuento Corto. Y el próximo año hacemos la premiación transmitida por Canal 30 y por supuesto visionamos, escuchamos y leemos todos los lindos cuentos que seguramente van a ser los grandes ganadores de esa jornada. Así es. Bueno, le agradecemos a usted también, pero a su equipo que lo acompaña y todos los que están detrás, de todas las personas que nombró y las que no nombró, también no se preocupe, se sabe que están haciendo un tremendo trabajo para que el 8, 9 y 10 de noviembre ocurra este encuentro nacional, la fiesta para los adultos mayores. Así es, muchísimas gracias. Muy amable y como les digo, quedamos llanos a venir cuando ustedes lo requieran también. Muy bien pues, sí. Muchísimas gracias. Y les felicito porque ustedes son jóvenes que van también viviendo su proceso de envejecimiento y no hay que tenerle miedo a la edad que tenemos. Bien, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa ahorita. Una pequeña pausa. Porque ya se prepara Elisa de Tomás que vamos a hablar de algo que está en la palestra. Del CAE. El tema de la educación. ¿Qué viene? ¿Qué viene con el CAE? ¿Qué viene después? ¿Viene el FES? A propósito, algunas personas han dicho, hasta el presidente dijo, hay algunos amigos que me dicen, te tengo FES. Te tengo FES. Para que avance este tema de... ¿Tendremos FES o no tendremos FES? No sé. Hay que evaluar. Al menos el proyecto de hoy nos va a explicar Elisa de Tomás a la vuelta. Elisa de Tomás a la vuelta. Elisa de Tomás. Elisa de Tomás a la vuelta. Elisa de Tomás a la vuelta. Gracias.